hola buenas tardes cómo están mi nombre es marleni aline para los que no me conocen si son nuevos aquí los invito a que se suscriban a mi canal el día de hoy les quiero mostrar uno de mis restaurantes favoritos y no por la comida sino por la impresionante vista que este lugar tiene yo manejo siete horas siete horas para ir a comer aquí tres horas y media para ir y tres horas y media para regresar así me encanta este lugar porque es una experiencia única y muy bonita que se les recomiendo a todos ustedes bueno a continuación les voy a mostrar imágenes mientras les voy explicando todo lo que ustedes necesitan saber referente a este lugar desde precios direcciones todo amigos todos los voy a explicar en este vídeo no se diga más y empezamos torre de las américas ubicada en el centro de james fair park esta torre de 750 pies de altura ofrece una de las mejores vistas aéreas de san antonio en la ciudad así como una variedad de experiencias primero está la plataforma de observación flags over texas que ofrece una vista panorámica de la ciudad mientras van pasando las imágenes les voy explicando el parqueadero cuesta aproximadamente entre ocho dólares de lunes a viernes y los fines de semana sabe domingo 11 dólares es lo que tengo entendido cuando ustedes entran lo primero que van a encontrar es el parque está perfecto para tomarse fotos y que esos niños se distraigan un ratito hay un café y tiendas de gift shops que le llaman para que compren recuerdos y cosas así así de que si llegan temprano tienen la oportunidad de explorar el parque y lo que está alrededor hay mis niños ustedes ya los conocen mi espagueti y mi albóndiga bueno seguimos como pueden ver el parque está muy bonito está perfecto para relajarse definitivamente les recomiendo que lleguen temprano no para ir al restaurante no es necesario hacer reservación pero definitivamente les recomiendo que lo hagan ya que en dos ocasiones nos ha tocado esperar hasta tres horas para que nos den una mesa así de que sí les recomiendo que hagan reservación para que no tenga ningún inconveniente después de manejar tanto tiempo créanme que necesitamos estirarnos un poquito luego subimos por un elevador para ir al restaurante qué bonita se mira la ciudad desde aquí empieza lo bueno amigos definitivamente es un lugar que deberían de ir si quieren una cita romántica o simplemente quieren hacer algo diferente la vista es impresionante y lo mejor de todo que el restaurante da vuelta por lo tanto miran todo y quita la ciudad cuando salen del elevador creo que son tres diferentes paradas nosotros llegamos a la del restaurante hay otra que va directo al observador y otro a la barra nosotros fuimos al restaurante como pueden ver el piso como pueden ver el piso da vuelta mientras ustedes están comiendo están disfrutando toda la vista de la ciudad ya que el restaurante da rotación 360 como pueden ir viendo en la ventana la cámara no se está moviendo es el piso del que está dando vuelta mi familia bueno hablemos sobre precios obviamente depende de lo que ustedes ordenen pero aproximadamente van a gastar entre 60 a 100 dólares por persona incluyendo un plato fuerte y una bebida alcohólica ya que los precios varíen los aperitivos están entre 10 a 20 dólares los platos fuertes están normalmente entre 30 a 80 dólares y las bebidas alcohólicas si no me equivoco 13 dólares cada una 13 14 dólares cada una y el postre igual unos 10 14 dólares pero la impresionante vista que ofrece este restaurante no lo ofrece ningún otro por eso es uno de mis favoritos para pasar una tarde agradable les recomiendo que lleguen temprano para que puedan ver lo espectacular que se mira cuando el sol va caendo y se va haciendo oscuro a continuación les voy a mostrar algunas de las cosas que ordenamos una ensalada ustedes saben que tengo que mantener mi dieta mac and cheese estaba muy rico muy cremoso no estaba en mis planes de hacer este video pero fueron demasiadas las preguntas que me hicieron sobre este lugar cuando lo subí en mis historias en instagram que se me hace más fácil hacerles un video y explicarles a contestar cada uno de sus mensajes espero que haya sido un poco informativo para ustedes y que haya contestado algunas de sus preguntas referente a este lugar les voy a poner la dirección y los horarios por si se animan a ir definitivamente se los recomiendo espero que este video haya sido un poco de su utilidad se cuidan se porten bien y nos vemos hasta el próximo video no se los olvide suscribirse adios ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!